Hola que tal mi gente, por aquí Xeneco trayéndote otro video más Recuerden por favor apoyar el canal, suscribiéndose y pidiéndome cualquier video ahí en los comentarios Que con gusto se lo traigo al canal Vámonos señores con este video que es la historia de Inca Cola Vamos a ver como esta compañía vendió su marca a la Coca Cola señores Así que ya tu chave, vamos allá Aquella historia que se remonta a finales de los años 1800 Cuando una familia de inmigrantes ingleses, los Lindley, llegan al puerto del Callao Esta familia, que tenía experiencia en negocios cerveceros en su tierra Decide en el año 1910 convertirse en los pioneros de la industria de bebidas gaseosas en el país Y fundar lo que en ese entonces se llamó Fábrica de Bebidas Santa Rosa En honor a Santa Rosa de Lima ¿Cómo nació Inca Cola y la rivalidad con Coca Cola? Por 25 años, lo que es hoy, Corporación Lindley Sa Se dedicó a la venta de gaseosas con sabores tradicionales No es sino, hasta el año 1935 Que se decide lanzar al mercado una bebida que posicione a la compañía y a la marca En un nivel superior a sus competidores Se buscaba un producto único en sabor, color y aroma Un producto que a su vez se identifique plenamente con la cultura y costumbres del pueblo peruano Se buscaba una alianza entre el pueblo y el producto Es así que nace Inca Cola El nombre de Inca Cola representa a la cultura milenaria del Perú, el imperio incaico Su color dorado denota la riqueza de su sabor, el oro de los incas La fórmula ha sido intentada copiar, muchas veces, por muchos competidores Todos fracasaron rotundamente Como dice su actual presidente, el sabor de Inca Cola es único Nadie sabe exactamente a qué sabe, pero a todo el Perú le encanta Cuando aparece Coca Cola Aunque parezca increíble La llegada de Coca Cola al Perú se da solo un año después del nacimiento de Inca Cola Como se habrán dado cuenta Esta lucha empezó cuando Inca Cola no estaba 100% posicionado en la mente de los peruanos Como su bebida nacional La gran transnacional llegó al Perú dispuesta a conquistar por completo el mercado Para ellos, no era nada ajeno hacer que las demás compañías cayeran como piezas de dominó una tras otra Era cuestión de tiempo Sin embargo, se encontraron con esta compañía que luchaba palmo a palmo Que tenía sus objetivos muy claros de posicionar a Inca Cola como la bebida de los peruanos Los directivos de Inca Cola nunca pensaron competir en precios contra Coca Cola La estrategia era hacer que los peruanos defiendan lo que era de ellos, su historia, su cultura, su comida, su bebida Muy pronto estas dos marcas se estaban enfrentando en una lucha sin cuartel Inca Cola capitalizó la televisión como su principal arma para insertar aquella idea de patriotismo Mostrando a las principales figuras de la televisión de la época, tomando Inca Cola Y haciendo un llamado a la gente a defender lo suyo La competencia era muy dura y muchas veces se pensó en cerrar la fábrica y abandonarlo todo Producto de los problemas económicos con los que se enfrentó la compañía Era una lucha entre David y Goliat Sin embargo, se decidió luchar hasta el final contra los bolsillos profundos del contrincante y no se rindieron Ya por los años 80, Inca Cola dominaba el 30% del mercado Mientras que Coca Cola solo el 21% Esto era una gran victoria para Inca Cola Tanto resonó este fenómeno en el mundo entero Que hasta la prestigiosa Universidad de Harvard utiliza el ejemplo de Inca Cola vs Coca Cola Como caso de estudio en temas de marketing y posicionamiento de marca Ya que Inca Cola es una de las dos marcas en el mundo entero que no fueron derrotados por Coca Cola en sus países de origen La otra marca se trata de la Enbrú Una bebida gaseosa de naranja con un color radiactivo y un sabor extremadamente dulzón de origen escocés Entonces, Inca Cola estaba ganando ¿Por qué decide vender la marca a Coca Cola? Eso es una pregunta muy importante señores ¿Por qué decidió vender la marca? Una marca tan importante y que prácticamente ya estaba por encima de Coca Cola Es increíble, pero vamos a seguir escuchando señores Esta historia maravillosa A principios de los años 90 y luego de tres años consecutivos en los cuales Inca Cola Como ya era costumbre, superó ampliamente en ventas a Coca Cola Los ejecutivos mayores de esta última, sentados en sus oficinas de Atlanta Decidieron comprar la marca como último recurso para dominar el mercado peruano Y para suerte de Coca Cola, la empresa Lindley, propietaria de Inca Cola Se sometió a una reestructuración corporativa en 1997 La expansión resultó en una carga de deuda, que tuvo un alto precio Y Lindley perdió casi 5 millones de dólares en 1999 La compañía, en busca de ayuda externa, recurrió a Coca Cola Además de ello era una empresa netamente familiar Y tenían la experiencia de otra empresa familiar llamada Don Ofrio Que se cayó a pedazos y luego fue absorbida fácilmente por su competencia Y ellos no querían parar por lo mismo Y es así, que luego de tres largos años de negociaciones Y debido a la pésima situación económica del Perú por esos tiempos En 1999, Inca Cola decide vender el 40% de sus acciones Por 300 millones de dólares Con la condición que la transnacional expanda la comercialización de Inca Cola a otros mercados Y que la corporación Lindley maneje la producción y comercialización en el Perú de Inca Cola Y de todos los productos asociados con The Coca Cola Company Me imagino que 300 millones de dólares en aquel tiempo Eran como unos 600 o 10 millones de dólares por decirlo así en este tiempo Increíble, increíble Durante el tiempo en el que los dos gigantes estaban negociando Varias empresas más pequeñas comenzaron a surgir en el Perú Vendiendo bebidas que competían con ambas marcas Para competir con Coca Cola estaban Perú Cola, Cola Nacional, Inti Cola, Cola Real, etc Y para competir con Inca Cola estaban marcas como Isaac Cola, Triple Cola, Concordia, Oro, etc Su principal caballito comercial era el hecho de que Inca Cola ya no era una empresa peruana Sino que era una que se había vendido a una empresa extranjera y, por lo tanto, no merecía su dinero Sin embargo, Inca Cola ya estaba muy posicionada y ya nadie pudo hacerla caer de la cima En la actualidad, The Coca Cola Company es propietaria de la marca Inca Cola en todas partes menos en Perú En Perú, la marca Inca Cola es propiedad de Corporación Inca Cola Perusa Que desde 1999 es una empresa conjunta entre The Coca Cola Company y la familia Lindley Ex propietarios únicos de Corporación Inca Cola Perusa y Corporación Inglesa Durante 2004, Corporación Inglesa inició negociaciones para comprar embotelladora latinoamericana SA Una empresa embotelladora que había estado embotellando Inca Cola desde 1973 Estas se quejaron de que el precio del concentrado de Inca Cola se había multiplicado por 6 desde la fusión con Coca Cola En consecuencia, cancelaron su contrato para embotellar Inca Cola en 2000 Como resultado, a principios de 2005, Corporación Inglesa compró dos tercios de embotelladora latinoamericana por 215 millones de soles Esa botella que veo aquí de Inca Cola si es bonita Primera vez que la veo, quiero una, quiero una, o ya no existe Pero que bonita está Después de eso, Corporación Inglesa, embotella Inca Cola Así como todos los productos Coca Cola utilizando estas instalaciones de embotellado Con una participación de mercado combinada de alrededor del 60% Luego de ello, en el año 2015 se integraría con la mayor embotelladora de Coca Cola para América Latina Esta sería la empresa mexicana Arca Continental Con esta fusión nacería Arca Continental Ingley para el Perú Que se encargaría del embotellado de esta bebida histórica Inca Cola es una fuente de orgullo nacional y patriotismo en el Perú Un icono nacional Inca Cola está disponible en partes de América del Sur, América del Norte y Europa Y aunque no ha tenido un gran éxito fuera de Perú Se puede encontrar en tiendas especializadas de América Latina en todo el mundo En mi país Inca Cola se vende en botellas y con motivos incas Y bueno, esto fue todo con respecto a esta historia Si te gustó, regálame un me gusta Esta historia, señores, impresionante La manera como esta bebida peruana pudo hacer temblar a esta compañía tan grande de Coca Cola Que hoy en día sigue siendo una compañía demasiado grande Pero lo más increíble de esto es que hoy en día también La Inca Cola sigue en un puesto, diría yo, a nivel de Coca Cola Porque yo creo que el peruano, si no me equivoco, consume más Inca Cola que Coca Cola No tengo el dato correcto, pero por donde yo me muevo Todo el mundo compra su Inca Cola Esto se lo digo a las personas de fuera Es una bebida que de verdad sabe buenísima, señores En el momento que tú estás comiendo un ceviche o un arroz con marisco Y te brindan Inca Cola por primera vez Quedas loco con la bebida Yo he tenido la oportunidad de probar muchas gaseosas Pero señores, no me han atrapado como lo hizo la Inca Cola Y no es una cuestión de que para uno quedar bien con los peruanos Que estoy diciendo esto Sino que fíjense algo La Coca Cola nunca ha caído porque tiene como algo especial Que tú dices contra, me da gana de seguir tomándola Y resulta que la Inca Cola tiene esa misma magia Que tú la tomas y quieres seguir tomando Sin embargo, hay otras marcas que no quiero mencionar Que tú la tomas y dices Ah, no me gusta, qué mal sabe Pero la Inca Cola no A eso es a lo que me refiero Cuando digo que es una bebida espectacular, señores De verdad que sí Y nada, una historia fascinante Que el día de hoy sigue la Inca Cola rompiendo Así que nada, señores Si te gustó este video Deja tu like Suscríbete Y no te pierdas el próximo video, señores Ya tu chave Esto es Xeneco Show